Muy buenos días queridos niños y niñas. El día de hoy, viernes 20 de mayo, la palabra nos ilumina y nos enseña en el Evangelio de San Juan. Este es mi mandamiento. Amense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Jesús repite que sentiremos su cercanía y que nos acompañará en nuestras dificultades. Hacer el bien requiere esfuerzo. Ningún ideal noble se alcanza sin sacrificio. Pero cuando hemos cumplido el bien, la alegría es grande y casi que ni nos acordamos de las dificultades. Jesucristo nos pide que luchemos por ser buenos como Él. Y si aceptamos su ayuda, Dios mismo nos conduce a la santidad, el cielo. Queridos hermanos, este ha sido el Evangelio del día de hoy.